¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Estamos libres? Esa libertad del Señor, pues, esa libertad en el amor, en el respeto, no el libertinaje de hacer lo que quieran, no importa si daño o no daño al otro, ¿ah? Y ese es el camino de la libertad verdadera que me lleva a la paz, me lleva al amor, me lleva al respeto, me lleva a la dignidad de persona, en la cual me siento libre para seguir este camino, sin mochilas de egoísmo, de vicio, de orgullo, de soberbia, de poder, de dinero. Pero esa, chao, ¿ya? Eso, bien pues. Y el alimento, nuestra fe, ya vamos avanzando. Vamos en Galatas 5 y veíamos que como subtítulo decía libertad según el espíritu, no según el mundo. Y libertad cristiana. Y hemos ido viendo paso a paso algunas cositas. Y veamos lo que hoy día nos toca en 1415. El Espíritu Santo nos ilumina, nos da la luz para que podamos entender esta palabra maravillosa. Y nos dice, pues toda la ley se cumple si se cumple este solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, terminarán aniquilándose mutuamente. Palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué ley? ¿Qué más maravilla? ¿Cómo quieres tú vivir? ¿Cómo quieres tú que te amen? ¿Qué quieres que te hagan a ti? Piensa. Que me respeten. Que me valoren. Que me amen. Ahí está. Que siempre me digan la verdad. Que me acompañen. Que me ayuden. Y eso. Nada más que eso. Hazlo tú. Hazlo tú con el otro. Porque de eso se trata. Lo que quieres que a ti te hagan. Hazlo con el otro. Pero si se muerden y nos devoramos, nos vamos a terminar aniquilando como estamos hoy, hermano. Porque hoy día nos mordemos. No aceptamos al otro como es. No lo respetamos. Lo usamos. Lo usamos, hermano querido. Yo estoy con esa persona mientras, sí, claro, porque me sirve, tiene dinero, me da esto. Mira, tiene esta cuña. Entonces, vámonos con él. Pero se acabó el dinero, se acabó la cuña. Y si me he visto, te he visto, no me acuerdo. Me necesita, pero ¿y a mí qué? ¿Qué se la arregle? Ojalá no. Ojalá no vamos por ese camino nosotros. Pero a veces nos dejamos encauzar por el mundo. Que me dice, vive tu vida, sé tú libre, no te preocupes del otro. ¿Para qué? Si el otro puede también tú sola, vamos. ¿Qué? Esas le ceras de que ayudar, ser humilde. No, orgullosamente tú, vive tu vida. Ahora, eso, no, fuera. ¿Por qué? Porque el Señor me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo quiero que se venga, yo quiero todo eso para mí, bueno, lo hago. Y lo voy a recibir. Si yo entrego amor, entrego paz, entrego unión, entrego al Señor, yo voy a recibir de vuelta todo eso. Y voy a recibir paz, amor. Y va a ser una vida hermosa. Y no devorándonos, ¿ya? Es más fuerte. Vamos, vamos, vamos. Y después, el orgullo, la soberbia, amando, amando. Y vamos, sin valores, destruyendo la vida. Así que, hermanos queridos, pidámosle al Señor hoy día que nos ayude a amar como Él ama. Condúceme, Santo Espíritu, al desierto llévame, así en la tentación yo responderé. Que vivo de toda palabra, que sale de la boca de Dios, que al Señor mi Dios no tentaré. Que vivo de toda palabra, que sale de la boca de Dios, que al Señor mi Dios no tentaré. Que adoraré, que adoraré al Señor mi Dios, y que sólo a Él le serviré. Condúceme, Santo Espíritu. Condúceme, Santo Espíritu, al desierto llévame. Así en la tentación yo responderé. Condúceme, Santo Espíritu, al desierto llévame. Así en la tentación yo responderé. Condúceme, Santo Espíritu, al desierto llévame. Condúceme, Santo Espíritu, al desierto llévame. Que vivo de toda palabra, que sale de la boca de Dios Que al Señor mi Dios no tentaré Que adoraré al Señor mi Dios Y que sólo a Él le serviré Convúceme Santo Espíritu 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 Convúceme Santo Espíritu